Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Crash Team Racing En esta ocasión vamos a seguir ya, ya que tenemos el juego casi al 100%, digamos la primera vuelta Vamos a conseguir los desafíos CTR, ¿vale? Así que vamos a empezar por aquí Y vamos a darle a los desafíos CTR, que ya tenemos los de las playas Y ahora vamos al siguiente mundo con los desafíos Cuando terminemos los desafíos haremos la carrera por las reliquias y así en todos los mundos ¿Vale? Y un último vídeo, pues haciendo los 4 o 5 niveles, o creo que son 6 que se habilitan una vez que tenga todo al 100% Así que vamos a darle primero a los primeros, parque de coco a las ruinas Vale, la acecha por ahí para empezar Hay que estar atentos a todo Ah, me pega un bocado Joder, a ver si me pega un bocado la T no la veo Y ahí parece que está la R, ¿no? Sí señor Joder, es que están tan difuminadas ahí Que no se ve, tío Let's go Ahora solo tenemos que ganar la carrera Sin más No lo he comido, voy a intentar hacer una historia Voy a intentar hacer un logro que es 5 derrapes Perfecto, seguido, ¿vale? Vale, llevamos 3 Le damos 4 Y ahora voy a intentar ahí abajo, a ver si... Al quinto creo que era, no estoy seguro Bueno, voy a seguir intentando el otro más No nos han salido Pensaba Pensaba que era así Pero bueno, tendré que mirarlo de nuevo Vale, desafío CTR de la primera zona completado Vamos a seguir con la ruina Creo que había A5 derrapes seguidos sin fallar ninguno en una carrera Creo que hemos hecho 5 A no ser que yo haya contado mal con mi santa caranja Pero bueno Este mapa es uno de los que tienen buena pinta para poder hacer ese tipo de desafío Porque las curvas son bastante largas Las curvas son bastante amplias y son bastante buenas No hay muchos obstáculos Vale, ya tenemos otra ficha verde Enhorabuena, desbloqueando en otro aspecto Vale, perfecto Vale, vamos al segundo desafío No sé si hay diferentes tipos de ruedas que nos den más velocidad o no Hay que mirarlo Aunque ya estamos bastante adelantados en el porcentaje del juego Pero hay que mirarlo sí o sí Vale, pirámide de Papu Esta quizás sea un poquillo... Mira, ahí hay una T Ahí acabamos de ver una T Y hay una C Vale, a ver si la vemos en la carrera Durante la carrera Vale, ahí hay una T ahí arriba Hay un atajo por aquí Que hay que coger Que no viene bien Además tiene la primera letra ¡Uy! Casi Ahí arriba está la otra T La hemos visto antes, ¿vale? Tengo que intentarla coger ahora ¡Ya! ¡Eh, eh, eh! Aquí hay una C Una R, perdón Saltado ese de nitro Ahora Tenemos que coger la T como sea, ¿vale? Porque si no se nos acaban los intentos Que está ahí arriba Pero Se cogen por el otro lado, ¿vale? Por el atajo de arriba Me lo he comido con la caraja De estar mirando De estar mirando cuántas manzanas tenía No pasa nada Ahora, ¿eh? Vale Tenemos una última oportunidad Tenemos una última oportunidad, ¿eh? Tenemos una última oportunidad, compadre A ver si la cogemos a la tercera Que está ahí arriba Pero es que no se puede coger Desde aquí Se coge desde arriba Hay que tener cuidado ahora, ¿vale? A ver si no te hagan algo en condiciones La he cagado tirando yo eso ahí antes Perfecto Ahora si lo tenemos Hay que acabar la carrera Como sea Muy bien Perfecto Desafío CTR Conseguido Nos da otra ficha roja Vale Vale Lo de la opción Lo de la poción hacia delante Que ya os lo expliqué Es una tontería Estaba claro Ese consejo es una Gilipollaz Vale Ya tenemos la segunda ficha De esta zona Venga Vamos a la tercera Desbloquear un nuevo aspecto Vale Vamos a por este Y luego Solo nos queda Vale Una ficha amarilla Cambión Dingo De mandigo Mejora tu estres Para conseguir consejos útiles Nada importante Vamos ahora a la penúltima Vale Nos queda esta y otra más Y tenemos todo el desafío De la ruina Completado Vale Ahí hay una C Que la estoy viendo Ahí hay una T En la esquina En el cruce En el cruce ese Hay una T Y me falta otro Que no hemos visto Ahora lo queremos ver Vale Vale Por aquí está Ahí está La C La Vale Me lo como La C Aquí es donde digo Vale Ahora aquí a la izquierda Está La T A ver si me dejan A ver si me dejan Que quiero Ir por aquí Cojones Que la hemos visto Antes en el vídeo Pero y la última Que queda ¿Dónde está? Vale Ahí arriba Que habrá que tirarse Hay que tirarse 20 veces Vale Primer intento Fallido Primer intento De coger la última Fallido Vale Ya los veo Ahí delante Vale Ahora Lo más importante Ahora de nuevo Es La C Vale hambre Que es Fundamental Intentar la coger Casi ahora Que ahí me ponen esto Perfecto Ahora sí Ahora sí Hay que ganar Como sea ¿Vale? Lo importante ahora Y lo único importante Es ganar Vale 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 Hemos parado el tiempo No pero creo que este es el Vale Eso podríamos haberlo tirado En verdad Hacia detrás Y listo ¿Verdad? Vale Perfecto Hiper velocidad No sé qué significa eso Pero bueno Pero hemos conseguido Otro trofeito Continuamos Y nos vamos Al Al último A la última carrera del mundo De las ruinas Ya tenemos los tres desafíos CTR conseguidos Y nos vamos a ir Al último de De las ruinas A ver qué nos espera ahora Hasta No han sido difíciles Los dos mundos Bueno El mundo este Y el mundo anterior Quizás a lo mejor Una carrera Que estuvieran ahí Un poco más escondidas Me da la cuenta Pero tampoco estaban Las letras En tres vueltas Tranquilamente Se podían ver Y si no En un segundo intento Buscándola Lento, lento, lento Era capaz de encontrarla Vale Vamos a Por la última Esta creo que Vale Ahí lo tiene Perfecto Desafíos CTR Del templo Tigre Vamos a ver Ahora que nos encontramos Por aquí A ver si no están Muy escondidas Y terminamos ya Con este vídeo Vale Templo de Tigre Arruina Esprendida Eh Acabo de ver Que no está ahí Ahí está Otra C Otra C ¿Qué es lo que nos ha cogido? Y saltado a muerte Loco Vamos a ver Que hay que conseguir Nitros Vamos a probarlo Ahí lo intentamos antes Pero ahí tenemos que entrar Como sea Hay que romper eso No sé cómo se rompe eso Y hay que romper eso Estoy seguro De que hay que romper eso Para conseguir Para conseguir La letra que está ahí arriba La R ¿Veis? Vamos a romper eso Sí o sí Voy a ir al último A ver si me dan Una inmunidad O algo de eso Hay que coger La C Ahí arriba ahora Vale Un nitro Que no me vale de nada Realmente Vale Y ahora necesito Necesito que me den La inmortalidad Para intentar romper eso ¿Vale? Básicamente No tío Eso no lo rompe Eso no lo rompe Loco No sé cómo romper eso Tío Necesito algo Que me haga inmortal Necesito algo Necesito coger cosas Que me haga inmortal O Eso 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 sí puede que rompa Eso Vamos a aguantarlo ¿Vale? Lo malo de aguantarlo Es que quizás No podamos coger A los compañeros Delante Pero bueno Pero bueno Y lo malo de eso También Es que solo vamos a tener Una oportunidad De coger la letra ¿Vale? Aunque Le hace falta eso Lo hacemos al principio De la partida La próxima Hacemos una segunda vuelta Y ya está Todas las cosas Casi la primera ¿Vale? Esto por aquí La de por aquí Ahora tenéis que ir Los últimos ¿Vale? Eso se coge después Cuando vayas con más velocidad Eso no es importante ahora Lo más importante ahora Es Intentar Ir el último Y coger Coger cosas Que ahora mismo no se cogen Ahora os lo explicaré después Tienes que coger La cabeza ¿Vale? La cabeza inmortal Porque si no No se abre para coger Esa R Os lo estoy contando No tan fácil Porque yo Lo he tenido que hacer Ya la segunda vuelta ¿Vale? Pero Pero en una primera vuelta Pues si os ponéis A esperar las cajas Las conseguiréis Vamos a coger La C en principio Y hasta que no consigamos La cabeza No vamos a parar Porque si no No vamos a poder conseguirla ¿Vale? Segunda B Ahora sí Vámonos Y ahora hay que ir Por la última letra ¿Vale? Perfecto Y ahora sí Hay que ganar la carrera Pero ya sabéis Que tenéis que intentar Ir el último Bueno intentad No tenéis que ir el último Para que os salga La cabeza La cabeza ese ¿Vale? Y así poder Abrir eso Que si no No se abre ¿Vale? Es que no se abre Y encima os saltará un trofeito Porque hay un atajo En lo diferente O en algunos niveles ¿Vale? Os saltará un trofeito De no sé qué De la pirámide Un atajo No hay dos paros No hay dos paros No hay dos paros Eso listo Y Ya digo De algunos niveles Me sé exactamente Donde están las piezas Las letras Porque lo he tenido que jugar Una segunda vez Para grabarlo Bien a la primera Si no voy a hacer Un vídeo absurdo Enseñando las letras Directamente ¿Vale? Y no quería hacer Un vídeo en plan Videoguía pequeño Como tal No quiero hacer Un vídeo guía Consiguiendo En una misma carrera Las tres CTR ¿Vale? No conseguir dos Y luego en otro vídeo Os pongo como Conseguir una No Todas en una misma carrera Así que vamos a Creo que vamos a dejarlo Por aquí Porque estas cuadras Están completas Quizás se nos abre Alguna que otra región Al tener una 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 llave CTR Más Una monedita Vale, enhorabuena Debloqueado un nuevo diseño Parche Y Esto completo Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Ya tenemos también cuatro llaves Cuatro llaves de las dos Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Espero que esta guía Os estén sirviendo Y os estén ayudando Y prepararse Porque este mes de julio Va a venir cargado Con muchas cositas Muy Muchas cositas Así que nada Muchísimas gracias por el apoyo Que estáis dando al canal Nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!